Hay una presencia de Dios bonita en este lugar. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Maestro! Hay una presencia bonita en este lugar. ¡Dios es bueno! Mira, busque un momento, más que hay apocalipsis, pero busque un momento salvo se quisiera. Para explicarle lo que es, para enseñarle algo, de este salvo. ¡Qué lindo es Dios! ¿Qué tiene que ver con esta promesa de que deciden? Mira lo que dice el versículo 4, Salmo 87. ¿Usted lo quiere? Vete, David, vete, vete. David. ¿David, vete? David, ¿estás preparando? ¿Ya te lo viste? No, no, deja la vida ahí. ¿Crees que iba a ver? Mira lo que dice, Salmo 87, versículo 4. ¿Usted lo quiere? ¡Amén! ¿Quién me lo quiere de él? Déjalo, quiero. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. Y aquí, si no tengo a ver, ¿no? Y de Dios se dirá, este y aquel ha nacido en ella. Y de Dios se dirá, este y aquel ha nacido en ella. Y el altísimo mismo la establecerá. ¿Y ahora? contará la inscripción a los pueblos. Este nació allí, y cantores y sanedores en ella dirán, todas mis fuentes están allí. Yo dije que se venciera por cariño, pero el servidor escribió algo, una revelación muchos años antes, que dijo que a Jehová lo va a contar. Y Jehová lo va a escribir. ¿Sabe? ¿Sabe algo? Pero dice que de Sion, la ciudad de Dios, ¿sabe lo que es Sion? La ciudad de Dios. Y usted está en la ciudad de Dios, levanta la mano y la lava a la gloria de Dios. De gusto Dios se va a acordar. Este es de este, este es de este, y este es de esto. Pero de aquí de aquí, oígame, de la iglesia. Usted es de Sion, de la iglesia, Sion. La iglesia representa a la iglesia. Dios mismo lo va a contar. Vente, aquí hay uno, aquí está el otro, 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 aquí está el otro. Y Dios mismo lo va a presentar. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Este, él nació allí. Este fue uno de los que aceptó mi sacrificio en la conga de Dios. Ay Dios mío, yo siento a Dios así, siento una presencia de Dios así bonita. Este, este, o sea, está hablando de ti. Dos años antes, el salmista, todo es la aceleración de lo que iba a acontecer en el cielo. Dios te está diciendo, si tú vences, no solamente te presentaré, sino te voy a contar cómo vencerá. ¿Qué? ¡Eso es Dios! ¡Qué lindo es Dios! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡No! ¿Qué? ¡Que estás defendiendo esta obra! ¡Azartos a la mano, nuestro te bruces, Vézca vos! ¡Espera la mano! ¡Exa! ¡Exa! ¡Euro! ¡Pero vamos a vencer! ¡Sal bien! ¡Vas a vencer! ¡Si no que Dios te va a contar! Usted sabe el peligro que tenemos porque Dios es fuerte, como uno de los ganadores! ¡Anto! ¡Anto Dios! Uno de los ganadores. En esta casera, vamos a ser uno de los ganadores. Toca a tu hermano y dite, yo soy uno. Yo soy uno. ¡Unión! ¡Vamos a ser uno de los ganadores! ¡Vamos a ser uno de los ganadores! ¡Vamos a ser uno de los ganadores! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a ser uno de los ganadores! ¡Voy maldito la Apocalipsis! ¡Que ya está usted final! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es mi Dios! Apocalipsis 3, 12. ¡Aleluya! Al que me encierre, ¿usted lo tiene? ¡Aleluya! Apocalipsis 3, 12. Al que me encierre, yo la haré columna en el centro de mi Dios y nunca más saldrá de allí y exhibiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén la cual descenderá del cielo de mi Dios y mi nombre muero. ¡Aleluya! 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 ¿Tienes una columna? ¡Junior! ¿Tú qué sabes? ¡En el carpintería me dijiste un poquito! Una columna que lo que yo conozco es que cuando tú vas a establecer un fundamento y cuando lo vas a levantar, pues tienes que tener una columna para poder levantar y levantar. ¡Aleluya! 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 Una columna es lo primero de la conducción, ¿no? Donde va la varillita. ¿Cómo es? El sustento de la columna en el varillaje. ¿Ese es la columna? El varillaje. O sea, el hueso. El varillaje. El hueso del edificio. El esqueleto del edificio, sí. Pero él no merece el soporte. El soporte. ¿Usted sabe qué? Si tú vences, tú vas a hacer el soporte de la Nueva Reusarén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Tú vas a hacer el soporte de esa Nueva Reusarén. Dios está preparando tu lugar para ponerse de columna. ¡Cuánto jalaba la gloria de Dios! Y no solamente eso. Sino que quitará sobre ti el nombre de Dios. ¡Vencedor! ¡Dios va a mirar! Le levanta la mano y jalaba la gloria de Dios. ¡Vencedor! 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 al que de mí digan lo que le dé la gana se lo vamos a vencer oigan somos columna en el centro de la prueba y mira lo que dice aquí apocalipsis este ve el cirujo y quiero hablar un poquitito de esto oigan aceptar usted el mensaje más corto que yo estoy el mensaje más corto mire apocalipsis el 21 como decía al que venciera de la vez que se siente conmigo en mi trono así como yo le he vencido y me he sentado con mi padre en su trono yo le estaba hablando la iglesia de la odisea ¿sabe lo que significa? lo que representa la iglesia de la odisea la iglesia de la portasía alaba la gloria de Dios la iglesia de la portasía parece la iglesia de este tiempo levanta la mano alaba la gloria de Dios parece la iglesia de este tiempo que es la iglesia de la portasía pero dentro de esta iglesia dentro de esta iglesia había un grupo que era fiel todavía un grupo que no hemos logrado nuestras rodillas este baraján levanta la mano y alaba la gloria de Dios todavía un grupo que podemos permanecer fiel y cuando estoy hablando de portasías no estoy hablando de pantallas ni de pinturas ni de disparados estoy hablando de cosas que están sucediendo oiga que como en estos días me enteré de un pastor pentecostal reconocido en Puerto Rico fue hasta presidente de un concilio y hoy está en la iglesia católica diciendo que la iglesia católica es la verdadera iglesia eso es a portasía levanta la mano y alaba la gloria de Dios a portasía pero dentro de este tiempo de la portasía había como en los tiempos bíblicos y hay hoy en día gente que somos fiel y a eso oiga Dios dice que se va a festar con ellos en el trono oiga hay un trono preparado para ellos alaba la gloria de Dios se van a festar en el trono junto con Jesucristo me gusta aleluya cierta ocasión de ir a historia de un corredor que se estaba preparando para correr en un maratón de Inglaterra este corredor practicó por mucho tiempo era uno de los mejores maratones de Inglaterra el que cogía y el que ganaba era reconocido a nivel mundial hace un par de años quitaron este maratón pero este corredor se estaba preparando pastor y llegó el día del maratón y el hombre salió de la meta empezó a correr pero ya cuando iba a mitad del camino notó que las rodillas comenzó a fallar escúcheme bien le comenzó a fallar y había un doctor corriendo en este maratón y estaba al lado de él y le dijo se notó la rodilla hinchada porque este corredor comenzó a bajar la velocidad y el doctor dijo yo creo que tú no pruebes coger más nada y el corredor dijo yo voy a seguir cogiendo y siguió cogiendo y de ahí que la historia decía que este corredor la rodilla se le salió para el lado y él siguió cogiendo y cayó al piso y cuando cayó al piso oiga vinieron los paramédicos vinieron la ambulancia para llevárselo pero dijo yo lo voy a 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 que llegara a esa meta y pasó la noche y ya el maratón había ganado el primero pero las noticias vieron este maratonista y las noticias ya no le estaban dando importancia al que había llegado el primero ni segundo ni tercer lugar dice que Inglaterra se paralizó cuando estaba viendo oiga la noticia que este corredor oiga ha gastado pero quería llegar a la meta atrasado pero quería llegar a la meta porque él se había preparado para vencer en ese malazón déjame decirte yo no sé cómo tú estás pero si tú estás atrasado lo importante es que tú llegues a la meta no importa la conciencia cuando está lo importante es llegar a la meta lo importante es dejar ese gobernador dice que pasó la robada pero cuando llegó a la meta dijo no logré yo quiero que usted se ponga de bien en esta noche yo no sé en qué condición tú vas a llegar pero mi hermano lo importante es que lleguemos a la meta vamos a llegar vamos a llegar estamos preparándolo para vencer estamos preparándolo para llegar a la meta pero tú sentíamos que tú no te vas a detener ahora a mitad del camino la iglesia no lo podemos detener no importa si llegamos como este cogerón pero yo voy a llegar a la meta yo voy a vencer en este camino yo voy a vencer en esta circunstancia yo voy a vencer porque Cristo está conmigo no toma nada la gloria yo creo que la iglesia pasa adelante que adoramos maestro santo Dios que adoramos maestro santo Dios ya lo vamos y ve Dios que lindo mi Dios ya lo vamos no, vemos mucha gente aquí hoy santo, santo, santo gloria a Dios dale la mano a la hermano a mí que está currado estamos corriendo para llegar a la meta estamos corriendo para llegar a la meta esto es lo que usted levanta y se mueve al cielo si es su vida y si no tiene fuerza en esta noche va a recibir santa y si necesita una habitación espiritual en esta noche va a recibir esta habitación espiritual vamos a llegar a la meta y le sentimos quiero llegar a la meta para que haya tu iglesia en esta hora Dios para que haya tu pueblo en esta hora Dios acá va a subir la vista a la granada para que haya tu palabra para que haya tu palabra y como tú me la diste y le he quitado y le he añadido Dios mío vale aquí está tu iglesia Dios mío que se ha preparado para llegar a la meta Dios vale con tu mano de bendición Dios amado con aquel que necesite fuerza ahora la hace Dios amado con aquel que necesite tu Dios saluda ahora a la accidente de Dios amado que Dios fuera ¡ Options C Store! ¡ oh! ¡oh, santo Sol saluda coma 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 mil unbelievably un agua somos c áfrica No, mira, yo soy el Dios que te pago en el Espíritu Santo. Voy a comenzar a jalar muchas heridas, voy a comenzar a jalar muchas heridas del pasado, dice el Espíritu Santo. A la suca, a la suca, a la suca. Mira, prepárate, mira, sí, prepárate, dice yo, porque poco a poco te voy a preparar, dice el Espíritu Santo. Te estoy preparando, dice el Espíritu Santo. Te lo estoy preparando, dice el Espíritu Santo. Mira, lo estoy preparando, dice el Espíritu Santo. A mi tiempo, a mi tiempo, verás lo que yo voy a hacer, dice yo, va. A mi tiempo, verás lo que yo voy a hacer, dice yo, va. Pero mira, en este lugar van a que se acaba suca, mi caballa. Aquí es que lo quiero, dice yo, va. Aquí, 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 aquí me estaban pidiendo compitación perdida. Con compitación tienes. Aquí es que lo quiero, porque aquí es que van a salir de este lugar. Con su frente en alto. ¡Hacaba! 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 Algo sobrenatural voy a hacer, dice. Y el cambio que voy a hacer mucho se sorprendan, dice yo, va. ¡Hacaba! ¡Hacaba! Muchos se van a sorprender de lo que yo voy a hacer, dice yo, va. Aquí van a aprender mi palabra, mi camasuna, mi camasuna. Mira, aquí, 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 dice yo, va. Aquí, 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 dice el Espíritu Santo. Mira. Tiene su oído. A todo aquel que venga a hablar de palabras negativas, dice yo, va. Mira, porque fui yo que lo das aquí. Porque este lugar es mío, dice yo, va. Y yo fui que llamé a mi siervo, va, camasuna, mi camasuna, mi camasuna. Y yo fui que llamé a mi sierva, dice yo, va. Anda, tú, a mi camasuna, mi camasuna, mi camasuna, mi camasuna. Mira, y aunque mucho nos quedan, mira. En este lugar voy a hacer que se el Espíritu Santo. En este lugar voy a hacer que se algo sobrenatural. Pastor Duño, venga por aquí. En este lugar voy a hacer que se el algo sobrenatural, dice el Espíritu Santo. Mira, mire, prepárese, dice yo, va. Prepárese, dice yo, va. Anda, suma, diga, más cerca, más allá, anda. Mira, porque yo he visto los cantos que han derramado, su cama, mamá, 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 mamá. Mira, sí, porque yo he visto las dánicas que han derramado, dice yo, va. Ay, muchos no entienden, dice el Espíritu Santo. Y muchos se preguntan, ¿por qué a ustedes los sobrenaturales? Y mira, porque yo lo miré, mira, desde el diente de su madre. Y para este tiempo lo tenía preparado, va, camasuna, su cama, mamá, mamá. Para este tiempo lo tenía preparado, dice el Espíritu Santo. Mira, era en mi tiempo. Y ese era mi tiempo, dice yo, va. Porque vienen muchos heridos para hacer que se elabraba. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A este lugar. Muchos heridos vienen, dice yo, va. Y lo que estén hablando no se preocupen. Mira, lo que estén hablando no se preocupen, mira. Porque no como ustedes que están peleando es conmigo. Mira, Dios me muestra una persona. Y Dios me muestra esa persona en una cama. Y dice el Espíritu Santo, es mujer y su cama y anda. Dios me muestra una persona en una cama. Y dice el Espíritu Santo, algo voy a hacer con ella, dice yo, va. Algo, algo, algo. Porque están metidos con mi obra, no con ustedes, dice el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Y sabe de qué estoy hablando, dice yo, va. Mira, sabe de qué estoy hablando, mira. Ah, mazucra, va y anda. Pongo una enfermedad en ella y la voy a traer en este lugar para que ustedes oren por ella. Y para que le pida perdón, dice el Espíritu Santo. Ah, mazucra, va, 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 va. Mira, porque la voy a humillar, dice yo, va. Ah, mazucra, ay, Dios mío. La voy a humillar, dice yo, va. La voy a humillar, dice yo, va. La humillo. Verá noticia, dice yo, va. Antes de que termine este año, verá noticia, porque yo soy el Dios que ha hablado en este noche. Así ha dicho el lugar en esta hora, para bendirse. Ahora, 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 ahora... ¡Exclamación! Reclamación en este corazón ya, caballo, amor, amor, congo, amor, congo, amor, congo. ¡Ama, caballo! ¡Amor, congo, sí, caballo! ¡Amava, mamava, mamava! ¡Sucuría, más cercana! ¡acababa! ¡Mamamá, mamamá, mamá! Amado, con mi alma, ¡Pare bendito este niño! ¡Pare bendito este niño! ¡Pare bendito este niño! ¡Pare bendito este niño! ¡Pare bendito a tu cielo, marido! ¡Pare bendito! ¡Uh! ¿Alguien quiere escoger esta duda en la calle? ¡No! ¡Santo! ¡Es la tienda! ¡Ay, Dios! ¡Santo eres Jesús! ¡Al mamé! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡El maestro está aquí! ¡El maestro está aquí! ¡Santo eres Jesús! ¡Santo eres Jesús! ¡Santo eres Jesús! Pero mira, así dice el Espíritu Santo. Y después de esto no vuelvo a dar más nada, dice el Jobaji. Y me sales de este lugar, comienzo a contar bendición que han llegado. chuca, mamá, 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 ay, 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 porque aquí es que los quiero, dice yo, va, y es, no vuelvo a dar más de esto, dice el Espíritu Santo, y sabe que soy yo que estoy hablando, acá, mamá, acá, mamá, ay, porque conoce vivo los dos, ¿sabes?, cuando yo hago, aquí es que los quiero, mira, si te salen, con su bendición y no hables para que bendiga, mamá, 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 mam en este lugar te voy a enseñar cosas mira está en un proceso mira, mira, aquí, aquí te voy a enseñar con paciencia dice Jehová, con paciencia mira, va a venir voces a ustedes, así me dice el Espíritu Santo va a venir voces a ustedes dos y le van a decir, váyase, váyase porque mío no es váyase porque mío no es váyase porque mío no es váyase porque mío no es, dice el Espíritu Santo pero mira, aquí es que no quiero ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! aquí te va la cobertura que se ve que no hay veces como yo quiero, dice Jehová aquí lo voy a subir a tu mereces como yo quiero, dice aquí lo voy a subir, mira y en un momento de circunstancia ¡Anda! pero cuando hay caído tu no es la que y en un momento de circunstancia difícil, dice Jehová pero es que lo voy a cobrar ¡Ah, ahí! ¡ Ici WouldPorque, a mí la hecha남, y el Espíritu Santo que los mandos de jirro si pasan esa jueva vean, ya me enfocando THE DIEGO si pasan esa Cisinivi si pasan esa CCheva vean, lo voy a hacer ¡qué lindo Dios! mira y estoy hablando ahora a tiempo viene un momento de cueva alí se de Espíritu Santo yo siento Dios así miren, no mi siervo que está hablando soy yo por medio de él viene un momento de cueva, dice Jehová si la pasan, verán lo que yo voy a hacer ay, advirtiendo estoy advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo para que después no digan que no la advirtí, advirtiendo estoy, soy yo mira, soy yo, Jehová soy yo, acá más una día, más cerca, mayanda mira, soy yo, Jehová abazucá, mamá, mamá, mamá advirtiendo estoy a tiempo mira pero confíen porque yo voy a estar ahí dice Jehová llegó la bendición en mi momento mira si porque lloraste mira si porque me preguntaste Señor, hasta cuándo y cuándo y cuándo, mira, pero yo no miraba lo que tú decías, yo miraba su corazón dice Jehová, abazucá no miraba mi corazón, dice Jehová mira, porque yo voy a ir a la excepción de tu corazón una larga, andale ¡Va, va, 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 va! ¡Uuuuhh! Dile al Espíritu Santo, mi tiempo llegó, mi tiempo llegó, pero siga un poco más de con el que viene, y verás lo que yo voy a hacer, ahí está Dios sobre él, ahí está Dios sobre él, recibe salidad, ahí viene una salidad ahora, 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 ahí está la presencia de Dios, sobre ti alguien, 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 alguien. ¡Arobele el Espíritu Santo! ¡Ahora, ahora! Esa espalda vuelta a la normalidad o a su cama, y nadie va a hacer la vaca, mamá, 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 mamá. Decide, decide. Peñeta, ahí está Dios, peñeta, ahí está Dios, peñeta. Así, así. Entonces, ahí va aquí, pastor. Hay una presencia de Dios en este lugar de Dios. Hay una presencia de Dios en este lugar de Dios. Hay una presencia. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. a decidir por una bendición a decidir por una bendición a decidir por una bendición a decidir un santo que el pecho de ti a decidir un santo que el pecho de ti El mejor 2000 de febrero entendió que es el mejor correfado de Dios, tomada la acción del Jehová, para la lucha, la lucha de misión. Tomada la acción del Jehová, para la lucha, la lucha de misión. No shellior amane, no prende la cadena, el es nuvega un chocón, el tiempo es tu ley. No shellior amane, no prende la cadena, el es nuvega un chocón, el tiempo es tu ley. No pegaré un dedo, el tiempo es tu ley, nuestroieron miyo. ¡Ehe es el presidente! ¡He es el presidente de Odel que está en los cristalones el presidente de 파úl deglados ¡Coner ere! ¡Venga! ¡Pastor nos vamos así! ¡Co see! ¿Cuántos vamos a ese pastor? ¡Amen! ¡kapé! ¡Pastor LorenJa! Oiga, usted va a venir así, y le va a dar la passedo desde el pastor usted nos está solo, aunque tengamos nosotros que es esta hadía, esa ta-deza va hacia adelante. ¡Venga! 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 Gracias. Gracias.